Ahora. Pero ahí estamos, desplegados en toda la zona centro-sur de nuestro país. Fíjese que más de 100 milímetros de lluvia en zonas precordillirianas y 50 en la costa. Estas son las primeras cifras que entrega este potente sistema que está afectando a esta zona de nuestro país. Y a esta hora hay alerta roja en Arauco. La amenaza de desborde del río Pichilo obligó a evacuar a decenas de habitantes. Consuelo Sotomayor nos cuenta más. Consuelo, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, este es el panorama a esta hora acá en la comuna de Arauco, precisamente en el río Pichilo, donde vamos a revisar imágenes de inmediato de lo que está ocurriendo a esta hora. Un río que está con amenaza de desborde, así al menos lo ha indicado Senapred, de acuerdo a la medición del umbral de este caudal. Está con amenaza de desborde dentro de la tarde. Cerca de las 2 de la tarde se activó la mensajería SAE para la evacuación de cerca de 75 familias que están en este sector, que tienen amenaza directa por el desborde de este río. Sin embargo, solo 3 de ellas evacuaron durante esta tarde. Los demás quisieron permanecer en sus casas. Dicen que van a estar a la espera de este eventual desborde que debiese llegar. Si es que así continúa lloviendo durante las próximas horas, durante esta madrugada. Lo cierto es que ha bajado la intensidad de la lluvia a esta hora en la región del Bío Bío. Pero sin duda el punto más complejo del Bío Bío a esta hora es la situación que se registra acá en la comuna de Arauco, en el río Pichilo, con esta amenaza de desborde. De hecho, está Carabineros resguardando en ambos costados del camino el tránsito de las personas, también el tránsito de los vehículos para poder estar atentos ante la eventual salida del desborde de este río, el río Pichilo, acá en la comuna de Arauco. ¡Gracias!